¿Quién en portal? ¡Sí! ¡Sí! Este portal es para ti, Alexis. Por mar. A tu lugar, Alexis. Y quien viene a buscarte es... ¡Liliana! ¡Hola, Liliana! Alexis, las preguntas comienzan ya. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Te voy a hacer unas preguntas. Sí, claro. A ver, vámonos directo al grano. A mí me gusta la gente muy aventada. ¿Eres aventada? Demasiado. O sea, ¿qué si me darías un besito bien en la primera cita? Muchos besos. ¡Ay, muchos! Oye. Siguiente pregunta. A mí me encantan las fiestas. Me gusta mucho bailar. Casi diario salgo. ¿Tienes algún problema con eso? No, para nada. De hecho, soy igual que tú. Te conocí, de hecho, en un antro. Te saludé. ¡Ah! ¿En un antro lo conociste? ¿Y lo viniste a buscar después de verlo ahí? Claro. Fue en una condesa. Sí. Ya me acordé de ella. Me dijo que iba a venir a un portal. ¡Ya te estás acordando! Ya, ya sé quién es. Una pregunta más, Alexis. No, no, no. Pues ya hay que levantarlo. ¿Ah, ya? Ya, vámonos. Es que, es que, si es la que yo pienso, una vez en un antro en Condesa, una chica dijo, voy a ir por ti. Era yo, era yo. ¿Si es ella? Pues ya vámonos, ¿no? ¡Ay, este lleva prisa! Pues de una vez lo levantamos, entonces. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Si me dices que me amas, no te voy a creer, tú me dices que me quieres y no puede ser fiel. ¿Si es la misma chica? ¿Si es la misma chica? ¿Si? ¡Qué tristeza de amor! ¡Alexis! ¡Ay, Alexis! ¡Hermosa! Pero ahí no tuvieron la oportunidad de platicar mucho ni nada. ¿Mandé? ¿Ese día no tuvieron mucho tiempo de platicar? No, no. ¿Mas te dijo, voy por ti? Sí, no, de hecho sí me reconoció allá en el antro y bueno. ¡Ay, qué padre! Y aquí están ahora. ¡Veanse a los ojos! ¡Alexis! Dime. Creo que va a ser obvio, pero te lo tengo que preguntar. ¿Quieres una cita con Liliana? Sí, claro, claro que sí. ¡De bandecita! ¡Cita! ¡Cita! Me lo llevo de cita. Antro no, porque ya de antro ya fueron juntos. Sí, ya no, ya no. No, para que vamos a platicar a gusto, tranquilos, ¿no? No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.